Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y seguimos meditando como a lo largo de este tiempo sobre la carta del Papa Evangelii Gaudate et Exsultate y ahora en el número 28 nos dice una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar ciertamente no será satisfactoria, no va a llenar el alma y el corazón el desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo que hermoso, vamos a pedir especialmente también que nosotros en lo que hagamos en lo que digamos, en lo que nos dediquemos podamos ir llenando la vida y el corazón es simple, mirar nuestras manos, tenemos las huellas en los pies también que en todo lo que hagamos dejemos marcas y huellas en la historia ánimo, cuídate que Dios te cuida un fuerte abrazo y bendiciones